ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en mi móvil, ya en realidad todavía no he entrado a nada Como pueden ver son las 5 de la mañana Por eso debe ser que mi voz suena horrible Bueno, quería traerles este juego porque vamos Ha generado mucho hype y no sé la verdad por qué Vamos a entrar directamente Obviamente ha generado hype porque es de Nintendo Estamos hablando de un juego oficial para Android No es una de estas copias baratas de juegos de Nintendo Que nosotros solemos ver por ahí dando vuelta Entonces, a ver, por lo poco entiendo Porque claro está que ese hype yo no lo tenía Como pueden ver estamos en una cuenta australiana Australia es la única... Sí, sí, es una cuestión de prueba nomás Yo no estoy muy enterado del juego la verdad Pero bueno, sé que va de dar vueltas En el mapa y tal Como pueden ver tenemos la versión en inglés Y nos dice que el juego es gratis Y que tenemos la posibilidad de comprar este ticket No, no quiero comprar nada la verdad Esa data Sí, es que no quiero la verdad Oh, ¿en serio? No me pudiste haber dicho esto antes Bueno, voy a hacer un corte mientras esto carga O descarga en todo caso Y ahora venimos Bueno, ahí está Me pareció extraño que iba como 60% Y de repente ¡Pam! 100% en toda tu puta cara Bueno, decirles que no quiero la verdad Atreverme a dar una... Una idea anticipada del juego Pero creo que va en plan así de... De tener que ir para adelante, ¿no? Y me dijeron que tiene así como ciertas... Cosas de farmeo y tal Que no sé la verdad que farmear es en un tipo de... De juego de este tipo Sí Bueno, como podemos ver Tenemos que tocar la pantalla Vamos a adelantar todo esto Pues también Y como pueden ver Es uno de esos juegos en los que nos dan opciones Y está bastante en la mierda En el sentido de que si no cazan una de inglés Y de hecho yo que sé algo No sé mucho, vamos No soy... No tengo un inglés de Harvard, ¿no? Pero... Vamos a ponerle que... Sí, que queremos explorar Y lo peor es que obviamente Si son impacientes como yo Le van a dar muchas veces a la pantalla Y en la que salgan... Las opciones Pues van a tocar cualquiera, ¿no? Obviamente Ustedes se van a descargar este APK Que se los estaré dejando aquí en la descripción Si es que quieren Como probar el juego antes de que salga O... O son muy impacientes Eh... ¿Qué dice? Ah, que quieren un personaje Bueno, vamos a crear la niña Y... Vamos a ver Estamos medio... Tiene un montón de pelos Y todos son feos Joder... Todos muy feos Eh... La vamos a poner con esta Porque es como que Un poquito más grande Y la vamos a poner negra Ah, no Pensé que... Pensé que podíamos pintarle la piel negra Qué horror Bueno, le vamos a poner el pelo Así, violeta Ácido Y los ojos No se los podemos poner violetas Le vamos a poner los ojos Negros Como tu alma No, se los vamos a poner ahí Ah, sí la podemos... Ah, bueno, no la podemos poner negra Negra Así en plan negrata Pero bueno Algo es algo Y de hecho Aquí tengo Y aquí no tenía más No Y aquí Tampoco Le damos a next Le damos a next Me pregunté si me gusta Pues no Pero es que no me estás dando más opciones ¿No? O sea Bueno, como les decía Si ustedes son impacientes Obviamente se van a descargar este APK Y van a probar el juego Como lo voy a probar yo Yo voy a decirles que no lo voy a jugar todo La verdad Porque claro Este juego sale para Australia Y seguramente Dentro de un mes Creo yo Un mes y medio Dos meses Como mucho Ya debería estar corriendo Directamente en todas las regiones Y en multilinguaje Que sería más o menos La idea Pero bueno Aún así podemos echarle un vistazo aquí Que más que nada Es para hacerle su review Porque no No quiero la verdad Este Hablar de un juego Sin haberlo jugado Sin verlo Entonces Si ustedes solo vienen por el APK Si ya saben de que va el juego No sigan viendo el video Porque voy a ser un puto manco En un juego En un juego que jamás jugué En mi vida Entonces Aquí nos explica Que podemos dibujar Para correr O tocar Y que interactuamos Con Sí Entiendo Y que podemos hacer Bueno Entonces a ver Entonces si toco algún sitio Corre a ese sitio Perfecto Y Si dejo apretado Claro Corre así En plan Súper rápido Me puedo sentar Genial Genial Me puedo sentar Es súper tierno Hay que decir la verdad Miren como se sienta Es súper tierno Y podré talar árboles Y esa Cada tipo de cosas Sí Podré interactuar con eso No Es muy gracioso que corra Solo Contra la pared No o sea Yo no sé No sé la verdad Yo no diseño juegos Pero me imagino Que tan difícil será ser Que el muñeco deje de correr Cuando se topa con algo Porque Sí que hay juegos que lo hacen Pero otros que no Bueno Aquí podemos interactuar Con este perro Vamos Creo que es un perro ¿No? Sí Que nos estaban esperando Hay un sur Sí 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 Si te digo que así me llamo Es porque así me llamo Cabrón Me parece gracioso Que no hable el perro O sea Solo hace No sé si se estará escuchando Creo que sí 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 Vamos a darle toda La primera opción Quiero Natural Obviamente natural Vamos que hay cosas Que no entiendo La verdad Como les digo Yo aprendí El inglés que sé Lo aprendí jugando Videojuegos Entonces Obviamente Videojuegos que no eran De este tipo Tenemos aquí esta zona Vamos a ver que hay Y podemos ir guiando Tenemos nuestro bus Tenemos nuestro bus Para ir Nuestro propio bus Ojo Y bueno Aquí podemos ver que estamos En otra zona Al centro Sí Que podemos visitar Bueno Hasta donde leí En las descripciones Del juego Uy Por Dios Dámelo todo Papi ¿Dónde ¿Dónde se guardó Esa ciruela En el chochete? Se guardó Esa ciruela En el chocho Yo lo sé Mírala Mírala Bueno Me veo como que se la meten En un costado Pero Uy Naranjas Ahí Esa se la metió En la blusa ¿Qué más? ¿Qué más me puedo llevar? ¿Qué son estas cosas? Estas son peras ¿Pieres? Sí Sí Son peras Mujer Métetelas todas En el coño En el chochete A ver Es gracioso Al punto de que No No me voy a sentar Ahí otra vez Tengo que esperar O Tengo que esperar Dos horas Para ¿Qué son estas cosas? Duraznos Soy pitch Justamente Dame todo Me llevo todo esto La verdad No sé Dónde se lo estará metiendo Sinceramente Se sientan los troncos También Y todo Uy Vamos a robarnos eso ¿No puedo? No puedo robarnos A ver Me quedan las manzanas De aquí al fondo Yo creo que Este juego Es como Jugar a este juego A las 5 de la mañana Cuando ya estás Que no das más del sueño Es un cagarrisador ¿Te parece gracioso? Y seguramente Ustedes lo estén viendo En un horario normal Y dicen Dictal es un subnormal ¿Qué es esto? Si quiero cambiar No No me quiero ir Espera Espera ¿Qué tengo aquí? Ítems Vamos Aquí puedo guardar las cosas ¿Esto qué es? Tengo ropa Tengo ropa ahí Obviamente No la tengo Está pensativa Estén pacientes Está moviendo la patita La solapa de craftear Obviamente todavía No la tengo Y contactos tampoco Porque claro Debe ser que me falta Algo este Que quiere Una manzana Dice que tiene hambre Y que no sé qué más Incluso De todo La verdad Le dimos una Una manzana Le rellenamos La vida Y bueno Si no me queda otra Y la tengo que dar Me la saco del chochete Y te la doy ahí En una cajita Del almuerzo Y todo Que más quiere Enamoramos al perro La verdad Y completamos la visión Somos los putos Nos da Bastante Bastante bien Diría yo Por una manzana Bueno Hemos desarrollado Una especie De relación Con este animal Un pequeño favor ¿Qué? Te das cuenta Que le das la mano Y te agarra el codo O sea Ya son muchas cosas Las que querés ahora A ver Toma Lo tengo todo Aquí en esta El tamaño Es lo mismo Pese a que Tiene como Siete ítems Y antes Solo era una manzana Pero bueno Guárdatelo En el chochete También Aquí Hicimos un picnic Hicimos un picnic Y vamos a cantar Bueno Como pueden ver Ya Pueden ver Que el juego Bastante aliñado Obviamente Wow Nos dio bastante Más Bastante Cosillas Obviamente No es un juego Por ahí Para jugarlo Siempre que podamos Jugar otro juego ¿No? Disculpen Disculpen Lo que no sé Es si Uy Aumentamos de nivel Nuestra Reputación Con este Bicho Creo que vendría a ser Nos sigue dando premio Genial No sé La verdad Tuve que haberme Bueno vamos Estoy a tiempo Todavía De quitar la conexión A internet Y corroborar Si el juego Es este Offline Si es offline Bien podríamos No Pues no No es offline La verdad Perdón No es offline O sea que si usábamos A necesitar de una conexión Para jugar Malísimo Porque la verdad Me hacen falta Juegos que no necesiten Internet Para cuando no estoy En casa Che ¿Cuánto va esto La verdad Voy 12 minutos Vamos a Hacer una review De unos 15 Póngale Vamos a dar la retria Ahí Pero bueno Más que nada Ya pueden ir viendo Más o menos De que va el juego Para que no lo descarguen Al pedo Por ahí Yo creo que A las niñas Este juego Les va a encantar Wow Estamos en otro lugar Aquí Ah este era nuestro Acampamiento El de toda la vida Aquí Uy Tienen una Tienen una paella Aquí No puedo robar Nada de eso Es muy gracioso Como corre Me recuerda A mi hijada Como corre No puedo pasar Por aquí Pero bueno Hasta aquí Lo voy a ir dejando La verdad Porque no tiene sentido Seguir grabando Mucho más Luego lo seguiré Eh no No me quiero ir Luego lo seguiré Probando Y veré que tal Como les digo El inglés En realidad Perdón El inglés Que piden En realidad No es Tampoco Tan exagerado Pueden entenderlo Tal vez no al 100% Pero si pueden entenderlo Bastante De forma Bastante Deductiva Más aparte Hay una flechita Que te dice A quien tienes que ir a ver O sea que en realidad No es la gran cosa Pero bueno Yo les estaré dejando El link aquí Y bueno Por ahí El que lo quiera probar Pues Puede probarlo Descargarlo No pesa mucho La verdad Y como ven La descarga Se hace súper rápido Así que bueno Dejenme en los comentarios Si es que les gustó Si es que lo van a jugar O que tal Yo le apuesto bastante Pese a que es un juego Muy alineado Y tal Me parece que va a estar chulo Y más que nada Por las funciones Online que vamos a tener Que en teoría Vamos a poder interactuar Con amigos Y de hecho Los juegos de Nintendo Pues siempre me gustaron La verdad Últimamente no he estado jugando nada Ni en emulador Ni nada Porque la verdad Solo juego con el móvil Y no voy a meter un emulador aquí Pero sí que en su momento Me gustaban mucho Los juegos de Nintendo Y he jugado un montón Así que bueno Desde aquí Esto nos puede saludar ¿No? Estaría genial Que pueda mandarse un saludo Desde aquí les dejo un saludito Y como ya saben El APK en la descripción Y espero que les guste Un otro saludo Y los dejo en el panda Pando, 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 pando Pando, pando, pando I got bras In Atlanta Tienes que don't lean In the family Credit cards In the scammers Hitting no leaks In the band Legacies In the band In the band In the band In the band I got bras Gracias.